Político, intelectual, escritor, ex ministro de defensa y ahora miembro del Comité Central de la Fuerza del Pueblo General José Miguel Soto Jiménez. Yo estoy hoy ñoño, estoy con parón el día de hoy. General, ¿cómo está usted? Qué bueno que está con nosotros. Pero no bajo la sola, como dijo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, lo primero que debo hacer es expresar mi satisfacción de estar aquí, no solamente como un cumplido de esa formalidad, sino porque este programa tiene una virtud y la reiteré, acabo de reiterarla, o ustedes la reiteraron, con la forma que ustedes analizan los acontecimientos. Y entonces, en otra palabra, aquí se articula ideas. ¿Qué es lo que debe hacerse? Y lo más raro en la República Dominicana, es un gran oficio articular idea, pero muy objetivo, en el punto objetivo. Entonces, debo primero dar esa palmada de reconocimiento y por lo tanto de satisfacción de estar aquí. Un saludo muy dominicanista y muy pueblista a toda la audiencia de este programa. Y entonces, reflexionar, esa es mi primera reflexión de entrada. Ustedes tienen que tener cuidado conmigo porque yo no dejo hablar a la gente. No, 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 no se preocupe. Mire, esa primera reflexión, iniciar con unas palabras famosas. Dice que todo lo... Nada ocurre sin razón suficiente. Tú puedes planificar una marcha, tú puedes ejecutar lo planificado cabalmente, tomar todas las provisiones que se hacen muy fáciles y mejores desde el Estado, pero esta fue de la oposición, en la oposición. Pero si es todos esos esfuerzos, que los hubo, hubo planificación, hubo dirección, hubo previsión y antecedentes. Si todo eso no cala en la voluntad de la gente, en el entusiasmo de la gente, entonces no sirve de nada. Y nosotros en la historia política dominicana hemos dicho mucho de eso. ¿Eh? Con la famosa imagen del picapollo, del salchichón, de los juguitos, del agua, todo eso, ¿verdad? Pero yo, aquí en este programa, tengo que dar testimonio, valga la redundancia, primero como testigo. Y un testigo que tiene que testiguar, no solamente por mi edad, sino porque recuerden que todos esos acontecimientos, las famosas marchas y concentraciones del doctor Peña Gómez, pero también del PLD, que en un determinado época eran monumentales, todo eso yo lo vi del otro lado, del otro lado de la cerca, no del otro lado político, sino del otro lado como elemento de seguridad, etcétera. Y lo que eso concita en la opinión pública y en todas las razones de seguridad, desde el tránsito hasta la lucha contra los rateros, etcétera, que se ceba en eso. Entonces yo te puedo decir que yo tuve ese beneficio. Además, por mi vieja costumbre militar, yo llegué al punto de inicio a las ocho de la mañana. Un poco antes de las ocho de la mañana. O sea, usted vio todo el proceso desde que inició. No, no, yo vi, y es algo muy interesante porque cómo se arma un evento, cómo se va componiendo un evento así. Entonces yo estaba ahí. Pero cuando yo llegué, ya los organizadores de la marcha, el equipo de organización de eso, quizás había llegado una o dos horas antes. Entonces vi cosas increíbles. Por ejemplo, yo vi que la marcha no inició exactamente donde está el busto del doctor Peña Gómez, ya en la 17, sino que abajo, salía de abajo, de abajo del puente. Y entonces eso estaba muy sucio ahí, lleno de basura, lleno de basura. Entonces yo vi a los compañeros de la fuerza del pueblo recogiendo la basura, pero sin quejas, recogiendo la basura. ¿Para qué? Para que cuando los demás compañeros y asistentes de la marcha llegaran, entonces encontraran un ambiente saludable y sano. Bueno, entonces yo vi cómo se armó eso. Entonces yo me gustaría, si ustedes me lo permiten, decirles además las cosas que se derivan de la marcha, como yo lo veo. ¿Vale, pues ya? Lo primero fue los antecedentes. Pues recuérdense que eso no nació del aire. Hubo dos marchas anteriores, muy exitosas también, pero no de la magnitud monumental. La de la movilidad. Exactamente. Entonces, ese es el antecedente, la selección del día. Porque para las nuevas generaciones, el día de trabajo pasa sin pena y sin gloria. Pero ustedes saben lo que era el día de trabajo en la época de la Guerra Fría. No solamente aquí, en todas partes. Y aquí inclusive se escenificaban eventos de violencia dentro de la guerra contra el despotismo ilustrado del doctor Balaguer, el continuismo, etc. Entonces, fíjense, la selección de ese día, que coincide perfectamente con las motivaciones emblemáticas de la marcha. O sea, la declaración de la marcha, las razones de la marcha. Que ahí también se derivan otras cosas. Por ejemplo, entre el sinnúmero de eventos y de razones de la marcha, de forma emblemática. Pero también, fíjense una cosa, ahí aplica lo que decía el profesor Juan Bosch. Entonces, ahí hay cosas, en la marcha hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y entonces, alto costo de la vida, el precio de los combustibles, de los que ustedes estaban hablando precisamente, y lo que se deriva de ahí. Porque tú dijiste una cosa muy importante en la introducción. El asunto, bueno, ¿a quién afecta? A la clase media, pero también a la clase de abajo, porque todo aumenta. Con el aumento de los precios del petróleo, todo aumenta. Bueno, quizás el combustible es el factor que más impacta el proceso de producción. El problema muy a tono con el día del desempleo. Que yo vengo hace muchos años diciendo que en todo, porque ha sido un ejercicio de derecho comparado a lo que pasa en otros países. Dice, aquí el tema del empleo no era tan determinante en la lucha política, pero eso ha ido tomando cuerpo. Y a la otra razón que se enlaza ahí, es una de las que tú hablas mucho, ¿sabes cuál es? El tema del mercado del trabajo impactado por la migración ilegal excesiva, que no se está cumpliendo tan bien. Te faltó ese destellito. Ahora, el 80-20. El 80-20. Que es algo realmente legal. La lucha contra la situación desesperada. Y esa fue la palabra que usó el presidente Fernández. Del asunto de la seguridad nacional. Bueno, esas son las cosas más evidentes de las que se ven. Hay otras. Hay otras en los denunciados. Pero hay una que no se ve, pero que está en la fuerza del símbolo. Mucha gente no reparó, pero yo sí. Que la marcha se inició con un trofeo de banderas dominicanas gigantesca. Eso alude al problema que tenemos, al gravísimo problema que tenemos con el tema haitiano. ¿Verdad? Y entonces, en esos mensajes muy bien manejados. ¿Por qué? Mira, además, que ustedes conocen muy bien eso. Los estribillos de la marcha, las consignas de la marcha. La gente se ha bien empoderado. Hay gente que no le gusta la palabra empoderado. Yo digo apropiado. Por lo que te dije ahorita. Eso no es una demanda política. Es una demanda de la población. Y eso da paso a otro evento que yo observé como buen observador y que estaba ahí en la marcha. La acogida de los barrios populosos de la capital a eso. Que se parece mucho, y excusen por hacer ese tipo de paralelismo, a la época aquella del PRD de Peña Gómez. Que la gente, en su casa, cuando tú pasaba por ahí, sacaban bandera blanca, banderina blanca, toalla blanca, sábana blanca. Ahora, ahora cámbiala. Y además, la expresión de la gente. La expresión de la gente. Mira, otro detalle importante. Yo no vi ningún vacío en la marcha. O sea, que las marchas siempre tienen su vacío. Y los periodistas acuciosos pescan ahí esos vacíos para hacer las manipulaciones que tú quieras en esta oportunidad. No hubo. Para hacer eso, había que irse a las ocho de la mañana a la llegada de la gente, como fue llegando la gente. Pero además de esa integración de las amas de casa, de los niños, de los viejos, desde su casa, tú ibas a ver también una cosa interesante que se sumaban a la marcha. ¿Quiénes se sumaban? La juventud. La juventud de los barrios, ¿verdad? Las expresiones. Por ejemplo, en eso de que se dice del pica pollo, yo oí mil veces, y tiene que estar grabado eso, yo lo oí, que decían, no nos han dado ni agua, pero estamos aquí porque esto no lo aguanta nadie. ¿Me explico? Ese tipo de cosas. Entonces, de ahí viene la observación que yo te hice, de cuando la marcha se fue insertando en los barrios populosos, muy bien escogido también, en los barrios populosos, que es donde se siente realmente la crisis y se siente realmente el problema, y están ahí los desempleados, los que no tienen trabajo, ¿verdad? Que se unieron a la marcha. Y déjame decirte algo, entre las sorpresas, y a mí es difícil sorprenderme, no solamente por la educación que yo pueda tener, que eso es lo de menos, sino por lo de viejo, por lo de viejo, y lo que he visto. Cuando llegamos ahí, a la estación de bomberos de la Mella, cuando llegamos ahí, que se asomó la cabeza de la marcha hacia el Baluarte Nacional, óyeme, ahí había un mar de gente. Esperando. Pero óyeme, una cosa asombró, te digo que me asombró a mí, óyeme, me tomó por sorpresa. Mira, había tanta gente, había tanta gente ahí, que tú alcanzabas a ver, por ejemplo, la calle esta del Olimpia, donde estaba el Teatro Olimpia, que estaba cubierta como hasta la mitad de gente, esperando ahí la marcha. Bueno, y entonces de ahí se derivan muchas reflexiones. Y la primera reflexión, realmente política, que te voy a hacer es, que yo creo que esa marcha fue interesante, desde el punto de vista de las encuestas. Porque hay que tomar también los antecedentes. Los antecedentes, es más, yo dije, cuando vi la multitud de gente, le comenté a algunos compañeros, le digo, bueno, ojalá, pienso yo, que en esta ocasión sean las encuentadoras, esas casas de encuentadoras, las que evalúen la marcha, porque no pueden decir, no, aquí había 3 o 4 mil participantes. Por cierto, general, me escribieron ahí, cuando yo hice, coloqué un comentario en las redes, y varios me escribieron y me dijeron, eso fue una marcha de poca gente. Sí, de poca gente. Lo que pasa era que iba por lugares estrechos, propósitos. Sí, eso fue una marcha de poca gente indiferente al problema. ¿Eh? Indiferente, porque eso es otra cosa que te voy a decir. El dominicano ya no tiene miedo de nada. ¿O tú crees que el dominicano tiene algún temor? No, claro. Es más, ni siquiera los empleados. En la vieja dinámica de que si tú no participas o que te causas, te votan. No, yo no vi ahí, mira, dos cosas. Ya está hablando más el guardia que el político. Yo no vi ninguna riña ahí, ningún incidente de riña. ¿Tú me entiendes? Pero tampoco vi insultos. Alguien decía en la época clásica de la política que pasar por la política y no enlodarse era una cosa difícil. Mira, yo no vi. Yo no vi ese tipo de expresiones. Inclusive sí vi muchos empleados públicos que se acercaban a uno, que se acercaban a mí inclusive, para decirme, comandante, yo no estoy ahí con una bandera porque me vota mañana. Pero yo estoy en tal sitio. Ese tipo de cosas. Porque yo creo también que el presidente Leónel Fernández, si yo fuera él, que no lo soy, yo estuviera muy satisfecho, estuviera orgulloso y orondo, lo que no es propio del carácter del presidente Fernández. Porque un líder que es capaz de concitar una cosa así, y ustedes lo dijeron, no sé cuál de los dos fue quien dijo, que como ese señor aguantó eso, porque mira, esa marcha duró dos horas y media, en medio de un calor y un sofocante y un sol abrasador. Y el presidente lo que hacía era, identificarse con el entusiasmo, solamente el hecho de estar parado ahí, y de afuera, y de saludar a la gente, y responder a la gente, identificar gente. Eso es un trabajo que cualquiera, no es deseable. No, no, no. No es deseable. Solamente la satisfacción de un liderazgo así, retroalimenta. Que por cierto, hay que señalar eso también. Hay que señalar eso. El presidente Fernández es hiperactivo. No se cansa de trabajar. No se cansa de trabajar en ningún momento. Ahora él sabe, no lo que se tiene entre manos, no lo sabe, porque también eso es otra cosa. ¿Se habla de asesores? No, no. Él es, y yo creo que es intransigente con el asunto de las asesorías. Él es el que traza la estrategia, ¿verdad? Y marca la intención. Y además debo decir también, que tiene un equipo de trabajo, que tiene la siguiente característica. Yo quiero hacerlo partícipe eso. Mucha gente dirá, no, pero eso no se puede. Óyeme, yo pienso que ahí están los símbolos emblemáticos de la vieja dirigencia. Y sus amigos. ¿En qué porcentaje? Debe estar en un 30 o un 20%. Pero los demás, y eso es lo refrescante, son jóvenes. Son jóvenes. Jóvenes capaces. Jóvenes que les... Miren, no todos los muchachos pueden seguir el ritmo del presidente Fernández. Sin embargo, están ahí, al pie del cañón. En un 70%, esa dirigencia involucrada. Involucrada. No solamente en el aspecto folclórico de las marchas, que usted la conoce muy bien, Todas las marchas... Mira, aquí se está marchando desde hace mucho tiempo. Pero hay un detalle interesante. Es la forma como se hace eso. Cuando yo oía los comentarios de ustedes al principio, todos los comentarios, creo que hicieron cinco. Tú sabes lo que yo canté. Me vino a la mente una cosa que yo repito mucho a nivel general. Yo digo, el gran problema de los políticos tradicionales y del gobierno es que no se ha dado cuenta que la figura de los tres grandes muertos, y me voy a explicar, estoy hablando del profesor Bosch, del doctor Balaguer y del doctor Peña Gómez, el más grande líder de masa que tenía el país. No se dan cuenta que los libritos de ellos, usted ha hablado también de luces y sombras, de aciertos y sus defectos. Señores, ya eso no funciona cabalmente, sino es como referente. Pero aún los aciertos de ellos, estoy hablando de aciertos políticos, la población no los responde con el mismo estímulo. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que ha cambiado no son ellos que están en la vida sin tiempo del ejemplo, lo que ha cambiado es la sociedad y la articulación de esa sociedad. Entonces, para ponerte un caso, ustedes hablaron del combustible, los viejos trucos de bolsillo ya no funcionan porque la gente no se lo cree y menos aún no responden a esos estímulos, de esos trucos. ¿Tú me entiendes? De esos trucos. Porque antes eran esos trucos de bolsillo, como yo le digo, esos trucos debajo de la mano eran no solamente que funcionaban, sino eran admirados. pero ya la gente y de eso tienen ustedes mucha culpa los comunicadores y las redes sociales, ya no se le puede hablar a la gente ni salir con cosas. Mira, la mayoría de las cosas que ustedes estaban hablando, ¿sabes? Hay que seguirle porque yo siempre hago, para buscar una palabra moderna, una auditoría de medios. Yo no tengo información privilegiada, la gente dice, esa era general, la inteligencia, yo le sigo y difícilmente me equivoco, yo le sigo el rastro a las informaciones diarias de los medios de comunicación, de los formales y de los informales. ¿Y tú qué es que te digan la cosa? Ahí está todo. Ahí está todo. Y ahí es que quedan al desnudo, al descubierto, los viejos trucos de bolsillo. No, es que no funcionan. Todo es así. Entonces yo me doy cuenta de esas cosas y tú le puedes dar seguimiento seguimiento al caso, porque mira, una de las situaciones más interesantes de esa auditoría, el campesino dominicano es sabio. Bosch decía que la verdadera sabiduría popular estaba en la gente rural y la gente de la ciudad también, que las ciudades se nutren de la migración campesina y traen sus macutos, sus costumbres, sus palabras y todo. Entonces, habría que rescatar aquello, estoy hablando en términos políticos hoy, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque fíjense ustedes en el día de hoy, ustedes citaron cinco problemas básicos de actualidad y los de ayer y los de antes de ayer. que se están acumulando que se están acumulando y no tienen solución, no tienen solución. Oye, yo no discuto a eso que se habla de las buenas intenciones del presidente, sí, pero ven acá, y las soluciones a los problemas. Creo que la gente, la gente inclusive a veces tira la toalla y le dice, sí, es un hombre bien intencionado, pero ven acá, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Así es. General, usted ha expresado básicamente el gran problema que está enfrentando la población dominicana por el tema de la falta de empleo, la inflación, la inseguridad ciudadana, la inseguridad nacional, etcétera, etcétera. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿Y el argumento que tiene el gobierno de que realmente ha tenido que enfrentar una situación muy subgénero y por el tema de que primero entró con la pandemia, luego vino el tema de la crisis por la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Eso no tiene un argumento valioso? No, 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 óyeme una cosa. Yo invito a lo que tenga esa disposición, pero también yo se lo digo, el doctor Joaquín Balaguer entró, estoy hablando del intelectual y del historiador, entró como miembro de número de la Academia de la historia, entró con un trabajo sobre el azar en la vida del dominicano. ¿Tú sabes qué es lo que plantea el doctor Balaguer? Para responder esa pregunta. Este es un país que siempre ha vivido lleno de dificultades, lleno de dificultades. Nosotros somos la isla de las dificultades, siempre la hemos sido desde el inicio mismo. sin embargo, cuando todo el mundo apunta a que nos vamos a fuñir, para usar la palabra dominicana, entonces el pueblo dominicano saca de abajo y resuelve. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, una gran tragedia el problema de la pandemia, pero no solamente nacional, sino mundial con su número de efectos. Pero si tú buscas el mismo discurso del gobierno, después de tres años es una contradicción, ¿verdad? porque eso era un argumento válido, muy valedero por un tiempo. Pero ya ustedes lo dijeron ahí. No, no, no. El presidente mismo ha dicho, hay que usar el discurso del presidente, él ha dicho que al dinero, digo, puede ser que yo me equivoque y que la pasión me conduzca por esos caminos, pero el presidente ha dicho que le sobra el dinero. No, no, lo ha dicho. Le sobra el dinero y se han... Y todos sus funcionarios. Claro, pero entonces, ahí está la contradicción. La forma que se manejó del gobierno, que sirve como un marriete para vanagloriar al gobierno, ¿verdad? No se explica a esta altura del gobierno lo que está pasando. Mira, yo, sé cuál es mi tema, mi tema es fundamental y tengo muchos años en ello, es el tema haitiano. Ese es el tema después de la pausa. Sí, muy bien.